Y se va a encantarlo, se llama la flor, la flor del limón viejo dice Salir de su plaza y va con rumbo a la venta Y yo dice que me mirará y hasta la voy a saludar Y muchos se sorprendieron porque me vieron llorar Sé que se arrepentirá porque me tiene y la quiero Uno de la sociedad me la quitó por dinero Pero no pudiera comprar su amor porque yo lo tengo Y yo lo tengo que ver 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 Y yo rompe mi morro ¡Gracias!